y como siempre en su canal el salvador en el campo queremos mostrarles un catálogo de vacas novillas bercerras bueno hembras como ustedes le llamen espero haber usado nombres apropiados y aquí están en su mayoría van a ser de la raza guir así que que ustedes van a contemplar algunos ejemplares aquí por ejemplo quiero aprovechar esta para mencionar características que uno debe ver en un animal que sea lechero por ejemplo esta novia guir es hija de calica nieta de radar y entre las características que ustedes tienen que ver es el buen barril el sistema mamario también muy bueno es bien amplia de atrás de sus patas traseras también pueden notar la belleza racial que tiene las costillas separadas su amplitud de pecho buenos aplomos y un detalle también muy importante la mansedumbre del animal así es que son detalles y vean sus cuernos que lo hacen característico guir las orejas pero las otras que les mencioné el sistema mamario los aplomos los costillas todo eso es lo que van a buscar en unas características lecheras miren ahí pudieron contemplar en la parte de atrás verdad bien amplio porque porque se necesita el espacio para la leche por supuesto así que son características viendo aquí esta otra por ejemplo estas hijas de llamar un toro indiano en este caso lo ustedes la ven ahí está lista para apreñarse así es que tiene también ahí sus propias características vean el rostro ven en las orejas su forma y sobre todo las otras partes que estábamos mencionando son animales disponibles son de la raza guir y con las características lecheras esperamos en un futuro hacer vídeos donde pongamos a prueba esa capacidad verdad donde la estén ordeñando aquí por ejemplo esta miren que ejemplar ya probadísima una vaca ya así es que hija de jaguar aquí teníamos este pequeño catálogo ahí para ir calentando motores y esperando más vídeos que les vamos a estar publicando aquí en su canal el salvador en el campo comenten suscríbanse compartan que los estamos viendo siempre saludos amigos y